¡Señor, sí, señor, es! ¡Se ilusiona el pueblo, es este! ¡Se ilusiona el campeón del grado de plata, todo lo es! ¿Qué cagón yo, J.J. López, la puta que te parió? Vos no metiste en este quilombo la concha de tu reputa madre que te parió y la reputísima madre que te parió. Te fuiste a boca, la concha de tu madre, jodete, hijo de mil puta. Por irte a boca, la puta que te parió, te pusiste la camiseta de boca, la puta que te parió. Anda a la concha de tu hermana, la puta que te recontraparió. ¿Y qué poner en la publicidad, pelotudo?